Sos la mejor, no importa lo que digan, sos la más grande y no es mi sola opinión Ya lo dijo mi abuelo en el 82 y con un gol de zapata lo gritó el salvador Sos la mejor, todos a una voz, sos la más grande y tú el salvador Un mago en la cancha nos dio lo mejor, todos unidos por la magia de un gol Sos la mejor, no importa lo que digan, sos la más grande y no es mi sola opinión Ya lo dijo mi padre en el 93, con iraeta y el papo se escucha otra vez Sos la mejor, gritó el salvador, sos la más grande Todos a una voz, un mago en la cancha nos dio lo mejor, todos unidos por la magia de un gol La selección nos sube a todos, vamos todos como uno solo El azul del cielo, se leje que no a la paz, el azul del corazón La selección nos sube a todos, vamos todos como uno solo El azul del cielo, se leje que no a la paz, el azul del corazón Sos la mejor, sos la mejor, no importa lo que digan, sos la mejor y ahora lo vivo yo Pueda que ganemos o pueda que no, pero sé que gritaremos a todo pulmón Sos la mejor, gritó el salvador, sos la más grande Todos a una voz, un mago en la cancha nos dio lo mejor, todos unidos por la magia de un gol La selección nos sube a todos, vamos todos como uno solo El azul del cielo, se leje que no a la paz, el azul del corazón La selección nos sube a todos, vamos todos como uno solo El azul del cielo, se leje que no a la paz, el azul del corazón El salvador La selección nos sube a todos, vamos todos como uno solo El azul del cielo, se leje que no a la paz, el azul del corazón El salvador La selección nos sube a todos, vamos todos como uno solo El azul del cielo, se leje que no a la paz, el azul del corazón El salvador Terminó el partido, terminó el partido El salvador 3, Honduras 2 Con dos goles de Mon Martínez y un gol de Pippo Rodríguez El salvador no va a llegar a su primer mundial Vamos a México, 70 por los salvadoreños No vamos al mundial, no vamos al mundial Una vez creímos, hace mucho tiempo Llenamos estadios de sentimientos Metimos golazos que hicieron historia Y hoy los guardamos en la memoria Ganamos partidos inolvidables Eliminamos a los que eran grandes Pusimos en la cancha, garra y corazón Alentamos a once, con pura pasión Hemos llorado, hemos sufrido Nos han derrotado, pero nunca vencido Hemos luchado, hemos perdido Pero hemos triunfado Y al mundial hemos ido Tuvimos al Pipo, tuvimos al Mago Y el gol de Zapata que todos gritamos Fuimos a España y al del 70 Sudamos todos juntos la camiseta A nuestra selecta nunca abandonamos Somos millones que con ella jugamos No nos rendimos, tenemos un sueño Y eso solo lo entiende un salvadoreño Hemos llorado, hemos sufrido Nos han derrotado, pero nunca vencido Hemos luchado, hemos perdido Pero hemos triunfado Y al mundial hemos ido Se proyecta la línea ofensiva salvadoreña Baja Jorge González dominando el balón Desplegándose por la banda izquierda Va a sacar la centralización Y en el red de piso Para Norberto Hueso Norberto Hueso La patea para Zapata El tiro, gol 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 salvadoreño Gol de El Salvador Corazo Gol